Música Un grupo de aves son de nuestra costa, como los pelícanos, diversos tipos de patos, las garzas blancas y las gallaretas. El resto solo está de paso. Música Esta es la laguna mayor de los pantanos de Villa, una verdadera reserva natural en pleno corazón de Lima. Música Música En una ciudad como Lima, casi sin áreas verdes, los pantanos de Villa son una bendición, aparte del tema de la protección en sí. Es un lugar de esparcimiento y de aprendizaje. Música Por un precio módico, uno puede recorrer sus circuitos y tener un contacto con la naturaleza. Música En sus 263 hectáreas, hay torres de observación y puntos estratégicos para entender algo más sobre estos ecosistemas. Música La gente espera que pantanos de Villa sea un pulmón de la ciudad, pero no es así. Pantanos de Villa es un depurador de agua. Mucha gente alrededor de los pantanos de Villa no tienen desagües. Y si no fuera por esos pantanos, esa agua no se filtraría. Entonces, somos los depuradores, no los pulmones, sino somos los riñones de la ciudad. Curamos el agua para que llegue limpia al mar. Música Los pantanos de Villa son parte de Lima Milenaria. Esta humedad se formó a partir de los riachuelos, canales y drenes del sistema hidrológico del río Rimac. El antiguo poblador del valle del Rimac aprendió a usar las aguas de estos canales para su beneficio, por lo que reforzó los bordes del río Surco, logrando llevar agua de manera permanente a esta zona. Música Antiguamente, los pantanos de Villa unían el centro de Armatampu, Morro Solar, con el oráculo de Pachacamac. Así, se formaba una enorme llanura verde inundada. Precisamente, el vocablo quecha, huayya, significa llanura verde. Y este sería el original nombre de Villa. Música Desde que los españoles ocuparon Lima, usaron los pantanos de Villa como fundo, construyendo canales y drenes para mantener seco el suelo. Y así se mantuvo hasta el siglo XX, siendo su último propietario el ingeniero José Antonio Lavalle. Música Actualmente, en los pantanos de Villa se puede identificar diferentes comunidades vegetales, como son los totorales, junco, gramadal y zonas arbustivas. Música La fauna de los pantanos de Villa es muy variada, con más de 11 especies de moluscos, 54 especies de artrópodos, entre arácnidos e insectos, 5 especies de refibios y reptiles, 11 especies de peces y más de 208 especies de aves, entre migratorias y residentes. Entre las principales aves tenemos, aves migratorias andinas, como los flamencos, aves migratorias locales, como el rayador, aves del sur, como la gaviota capucha café, y aves residentes, como las garzas, el huerequeque y las lechuzas de los arenales. Música También podemos mencionar, que en nuestro recorrido hemos encontrado otras especies, como la lisa, el gallinazo, las lechuzas, la gallareta, los patos silvestres y otros. Música Música